Esta es la misión de Ross. ¡Qué sorpresa agradable, señor Marston! Un informador nos dijo algunas noticias interesantes. Nuestro amigo mutuo, señor Vanderlin, está a pedirle a su manager de bancos. ¿Qué dices para tener una pequeña discusión financiera con el chico? De esta manera. ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¿Cómo está? Mi hijito. ¿Qué? ¿Tienes esos huesos a la izquierda por el edificio y a través de la calle? Los chicoes duches los acercan allí. Tendremos que correr de ese camino para hacer su escape. No comienzan a disparar hasta que estén fuera en la abierta. Si los acercamos, podrían retirar de vuelta y caer dentro. No disparas hasta que te doy el señal. Mantén tus ojos traídos en esa puerta de bancos. No disparas hasta que estén fuera en esa puerta. No disparas hasta que estén fuera en la puerta de bancos. ¡Pues va eh, la verdad! Pasándome... Lo va a matar. Y si a tu bachas nos mataron. ¡Alarvamos a la puerta de bancos! ¡Pink! 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 ¡Ping! 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 ¡Tú eres gilipollas! El arma larga de Marston Pues eso, aquí vienen pasándome juegos de Haggis ¡Ping! ¡Ping! ¿Ha muerto? ¡Ping! 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 ¿Dónde creéis que vais? ¿Eh? ¡Ping! El escape es poderoso, el escape no es poderoso Lo que es poderoso es Discord Es que hay bloques, es una mierda Vale, chao chao Vale, chao chao Vale, chao 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 Por aquí seguiré Bro, también con un fusil Sensibilidad, por favor, quiero sensibilidad Hola ¿En serio? ¿Maston? Ahora Ahora A ese no le podía dar la chota Ahora sí Coño, hola ¡Pim! 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 ¿Cuánta gente hay hoy en el directo? Ah, anoche Sí, tú estabas... Anoche estabas solo ¡Pim! A ver No te bajas ¡Pim! ¡Más allá! ¡Pim! Bueno, espero. No ha visto ella durante un tiempo. ¿Porque has estado chasing a mí? Dejame la mujer, Dutch. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo es tu chico? No es tan pequeño ahora. No, debe ser ¿qué? 15? 16? ¿No pasa tiempo? No ajustes. Está terminado, hombre. Por supuesto. Por supuesto. Me sorprendí, John. Tú eres el maestro ahora. He sido mi maestro desde que te dejaste de morir. Todos hacemos errores, John. Nunca aclame ser un santo. Pero igualmente... Nunca tomé a ti como un chico. Solo intento ayudar a mi familia, Dutch. Por hacer compromisos que todos tenemos que. Ahora, déjame ir. Está terminado. ¿Quieres la chica, John? Estas siempre fueron la especie romántica. ¿Sabes? Señores. Este hombre aquí. Oh, se casó una mierda. Se casó con nosotros. Nosotros todos teníamos. Todos teníamos. Oh, pero él la casó. Y sabes que eso hace a él un hombre mejor que nosotros. Él es un hombre mejor. Es un hombre mejor. Tienes la chica, John. Simplemente, Dutch. Ella es un regalo de mí. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡No me siento! ¿Qué diablos sucedió ahí? Esto es tu culpa, Marston. Tienes una arma también, Sheriff. Tienes que esperar mucho tiempo. La próxima vez voy a disparar a la chica. ¡Eso es suficiente! ¡Vámonos! 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 Los doblajes son los mismos que en el 2, ¿no? Los doblajes son los mismos que en el 2, ¿no? Sí, eh... con John estuvieron a punto de tener que cambiar a las voces, ¿eh? Hay muchas voces que son las mismas y voces que las tuvieron que cambiar. Porque la gente no quería trabajar con Rostar En el 2 Pero en principio sí Que porque no quería La pregunta no es esa La pregunta es por qué van a querer trabajar con Rostar Recuerda que es una empresa que explota muchísimo a sus trabajadores En Red Dead Redemption 2 de hecho fueron supercriticados Porque explotaban a los trabajadores literalmente No somos ninguno, señor Marston Pero yo tengo la autoridad sobre la gente Estos bastidores no pueden dar una respuesta directa, chico Vamos a decir que nuestro gobierno está tratado con el trabajo de interés especial a Washington Ahí está el coche Tienen que abandonarlo y continuar con la fuerza Vamos, vamos ahora ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No me hagas! ¡No me hagas, hermano! Si hablase más de un idioma, lo pondría en el título, de todos modos. No intentes ser algo, si no. Me atrevería a decir que es una de las peores, de hecho, para trabajar, ojo. Como empresa de videojuegos es la hostia. Si lo único que hace es comprar sus juegos. Pero contra más grande se hacía... Más horas mandaba a trabajar. Ah, con el emulador de... A mi los emuladores no me gustan, tío. A menos que tengas un procesador de la hostia. ¿Tienes miedo de los disparos? ¿Tienes mucho que manejar? Si la oportunidad se presenta... Voy a poner un boleto en él, no te preocupes. No me gusta por hacerlo, pero lo haré. Sí, buen hombre, buen hombre. Sabes, al final de esto probablemente tendrás un medal. Sé que lo haré. Porque si no se recorta mucho la imagen, hace cosas raras, tío. Sí, pero juegos clásicos. Un Red Dead Redemption. Que sí, que es clásico. Pero es... Otro tipo de clásico. Ya me entiendes. No, pero es que... Los emuladores para el ordenador... Vale, como no tengas un procesador... Tocho. Vale. Por no decir otra cosa. O en general, si estás en un portátil como yo. Ahora mismo, que los procesadores de los portátiles van a... A 1,8. Vale, pero el simple hecho de que no se caliente demasiado, porque si no te queman la puta mano. ¿Sabes? Y tela, ¿sabes? Sí, es la única forma de jugarlo en PC, la verdad. Vale. ¿A qué hora abre esto? 6PM. Va a dormir. Nunca lo llegaron a poner en PC. Si... ¿Tú sabes lo que cuesta meter un juego de... Ahí, de GTA, de Rockstar en PC? ¿Tú sabes lo que les costaba? Si el GTA IV casi no llega. ¡El GTA IV! No. A ver, al final llegó, ¿sabes? Pero... Pero el GTA V, por ejemplo, les costó la vida meterlo en PC. Y el Red Dead, pues bueno, ya como metieron el GTA V, todo el mundo se esperaba que iban a meterlo. El Red Dead también, ¿sabes? ¿Por qué? ¡Oh, es suerte, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Estás listo? ¡Vámonos! 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 No, no. No, no. No tengo un alimento en tu pinos ligado, señor! ¡No me salió por esto! ¡No me salió por esto! No, no me salió por esto siempre! ¡No! ¡Están bonitos javos! ¡Javos! ¡Vámonos! ¡A creo que todos lo somos! ¡No me la, señor! ¡Soy de Connecticut! ¡Soy profesor en Yale! ¡Soy escribo libros! ¡No me salieron aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, madame, mirad aquí, señor. ¿Qué es el significado de esta... de esta desgracia? Estos dos quedan abajo y deshidraten. ¡Vamos! ¡Pueden llegar a la ropa de este lado! ¡John! ¡Me ayúdame, John! ¡Un movimiento más, y él es un hombre muerto! ¡Tu dolor y dolor! ¡Dutch! ¡Lo único por lo que parece un poco más joven es por la barba! Y aquí se le ha recortado un cojón, ¿sabes? Porque al final del juego, tío, eso... No sé qué tiene el 2, pero todo el mundo termina ahí, ¿qué dices, tío? ¡Mete a un barbero! ¡Mete a un barbero! Pero... escúchame, las canas pueden aparecer rápidamente por estrés, ¿eh? O sea, fuera de coñas, ¿eh? Eso pasa, eso pasa. O sea, el estrés te... te crea muchas canas. Yo he tenido épocas muy estresantes. O sea, a mí me han llegado a salir hasta canas, ¿eh? No, sí tiene, ¿eh? ¡Vamos, entonces! ¡Vamos a hacer un descanso! Se nota menos por la definición. Pero sí tiene, sí tiene. Los huesos deberían estar en un alivio, abajo, aquí. ¡Vamos! 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 Aquí ten en cuenta que... básicamente era un dibujo, casi, ¿sabes? En el 2 es pelo, literal. Se mueve como pelo, hacen las cosas como pelo. ¡Vamos! 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 Que sí, que es un... un este... ¿cómo se llamaba, tío? Es una mierda, básicamente. Porque el cambio es muy radical, pero... También es comprensible. Por favor, me lo yendo y nunca vuelvo. ¡No puedo creerlo! ¡Esto lo hacemos! ¡Pues bien! Así es, siempre está bien. ¡Me trajo algo! No puede creerlo, nada más. ¡Ahora, sí! ¡¡Por supuesto! ¡Ahora, sí! ¡Fue algo ha falado! Podría haber envejecido mucho peor La verdad Se le nota, se le notan mucho los daños Pero coño, a ver Ahora mismo estamos acostumbrados a A que si te tumbas puedas coger un poquito de tierra si quieres, ¿sabes? Perdón Venga, falta Ah, pensaba que se vea Pero bueno, a ver El amigo Agustín Si hay un Red Dead 4 Vale Ojalá sea después del final de este Ya por continuar la historia simplemente, ¿sabes? Que te cuente más o menos lo que iba a pasar Que te cuente más... Gracias.